No dejes que el bombero, no dejes que el bombero, no dejes que el bombero te apague el fuego. Y si tú quieres saber cómo se mantiene el fuego, con ayuno y oración, y echándole leña al fuego, con ayuno y oración, y echándole leña al fuego, no dejes que el bombero te apague el fuego. No dejes que el bombero te apague el fuego, y si tú quieres saber cómo se mantiene el fuego, y si tú quieres saber cómo se mantiene el fuego, con ayuno y oración, y echándole leña al fuego, Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, Y fuego en el día, y fuego por la tarde, y fuego todo el día, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego en la mañana, Y fuego, y fuego, y fuego en la mañana, y fuego en el día, y fuego por la tarde, y fuego todo el día, y fuego por la tarde, y fuego todo el día, Todos los que tienen fuego levantan las manos y amadan Dios, todos los que tienen fuego levantan las manos y amadan Dios, Y fuego por aquí, y fuego por allá, y fuego por aquí, y fuego por allá, porque se está moviendo el fuego de Jehová, porque se está moviendo el fuego de Jehová, Porque se está moviendo el fuego de Jehová Y fuego por aquí, y fuego por allá Y fuego por aquí, y fuego por allá Porque se está moviendo el fuego de Jehová Porque se está moviendo el fuego de Jehová Se quema por aquí, se quema por allá Se quema por aquí, se quema por allá Se quema por aquí, se quema por allá Y siéntelo como llama, y siéntelo como llama Y siéntelo como llama, y siéntelo como llama Y siéntelo como llama Y siéntelo como llama Y siéntelo como llama Y fuego por aquí Y fuego por allá Y fuego por aquí Y fuego por allá Se está moviendo el fuego Se está moviendo el fuego El fuego de Jehová Lo siento aquí Lo siento allá Lo siento aquí Lo siento allá Y todo lo que despide Alaba de Jehová Todo lo que despide Alaba de Jehová Todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, ahí está, ahí está, ahí el fuego, ahí está metiendo ese fuego, suéltate, suéltate para ver el fuego de Dios, esto es la locura de Dios. ¡A la ve a Jehová! Todo lo que respire, a la ve a Jehová, y todo lo que respire, a la ve a Jehová, no se oye, no se oye, ya verás. Y todo lo que respire, a la ve a Jehová, y todo lo que respire, a la ve a Jehová, ¡santo su nombre! No dejes que el bombero se apague el fuego Se mueve por ahí, se mueve por allá, se mueve ahí, se mueve acá Se mueve por la radio y televisión Se mueve por la radio y televisión Se mueve por la radio y la televisión Se mueve por la radio y la televisión ¿Por qué se está moviendo la gloria de Jehová? ¿Por qué se está moviendo la gloria de Jehová? Levanta la mano si siente el fuego Si siente el fuego, alabia Jehová Si siente el fuego, alabia Jehová ¿No se oye? Alabia Jehová Hay muchas momias ahí Alabia Jehová Hay muchas momias ahí Alabia Jehová Suéltate, suéltate la opción de Jehová Está bajando el fuego, el fuego 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 de Jehová Se está moviendo el fuego Se está moviendo el fuego Se está moviendo el fuego Elías oró Elías oró Y él va un suito más La función de lo que hay esta noche aquí La función de Dios aquí en esta noche ¿Qué pasa? ¿No la sientes ahí? Y yo la siento aquí No sé si tú la sientes Y yo la siento aquí Yo no sé si la sientes Y yo la siento aquí La gloria de Dios Y yo la siento aquí La gloria de Dios Se está moviendo el fuego Se está moviendo el fuego Se está moviendo el fuego El fuego de Dios Está cayendo la cándula aquí hermano Está una locura de Dios aquí El camino de santidad Que se maneja en Icaragua ¡Fuego! ¡Fuego! Se está moviendo el fuego ¡Fuego! 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 Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Ese fuego me quema Ese fuego me levanta Ese fuego me quema Ese fuego me levanta Se mueve por aquí Se mueve por allá Se está moviendo ahí Se mueven de los pastores Suéltate que la fusión me dio ¡Está cayendo el fuego! ¡Está cayendo el fuego ahí! ¡Suéltate, bajón! ¡Suéltate la fusión! ¡El Espíritu Santo te está tocando ya! ¡Está cayendo el olio sobre mí! ¡Está cayendo el olio sobre mí! ¡Suéltate! ¡Se está tocando ya! ¡Se está tocando ya! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se vuelve 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 aquí! hay una unción fuerte aquí esta noche hermano glorifica a Dios que el fuego está aquí hermano no lo vamos a parar por nada ni nadie sale fuego por la onda de Eteria sale fuego por la onda de Mersena ahora mismo sale fuego por internet ahora aquí hay pastores que están bajo el fuego de Dios aquí hay hombres de Dios bajo el fuego de Dios hay evangelistas bajo el fuego de Dios hay misioneros bajo el fuego de Dios el camarón es ausente de la unión de Dios con gloria a Dios alaba pueblo alaba siento a Dios aquí hermano dice el Señor y yo no vengo aquí a compraser a nadie pero dice el Señor que tiene muchos pueblos clamando por ti muchos pueblos clamando por ti y dice el Señor y con toco manzuita que muchos de los enemigos están diciendo y ahorita se muere y ahorita se muere y están ayunando y orando por eso pero se le va a caer el cojo al diablo porque todavía largo camino te queda se mueve por aquí se mueve por allá se mueve por aquí se mueve por allá se está metiendo el fuego el fuego de Jehová se está metiendo el fuego el fuego de Jehová y todo lo que respire alabe a Jehová y todo lo que respire alabe a Jehová y todo lo que respire alabe a Jehová levanta la mano y alaba Dios levanta la mano levanta la mano y alaba Dios se mueve por aquí se está metiendo el fuego 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 se metió, el fuego se metió se metió, se metió, se metió se metió, se metió se metió, se metió El lazarero Se metió Se metió te esta llenando el fuego te esta llenando el fuego a este camarógrafo le esta llenando el fuego y hablando lengua ¡Oque no, que no! ¡Eicha de arena! ¡Echa de arena! ¡Echa de arena! Échale de hueá, échale de hueá Échale de hueá, échale de hueá